Un resignacido es algo muy delicado. Hoy en Saber Vivir te damos a decir cuánto tienes que ir corriendo al médico con un chiquito que tiene días. Los resignacidos son unos seres muy especiales, ya que son, por sus mismas características, son muy vulnerables, ya que ellos no tienen bien desarrollado una serie de sistemas que son importantes para su supervivencia. Un resignacido que en forma clásica decimos no se ve bien, el resignacido que no suciona en forma adecuada, el resignacido que casi no se mueve, que no tiene un llanto vigoroso, eso puede ser un signo de alarma, ya que puede ser las primeras manifestaciones de una infección. La piel del resignacido generalmente de color rosada, cualquier alteración en su coloración puede ser un signo de alguna enfermedad. Pueden vomitar, pero uno tiene que verificar bien la característica del vómito. Generalmente, un recién nacido que tenga una salivación en forma exagerada, que puede ser la primera manifestación de una malformación congénita denominada atresia del esófago, su primera manifestación es la salivación porque no puede deglutir ninguno de los alimentos. La distensión abdominal, o sea, el abdomen prominente, y la presencia o no de evacuaciones, ya que esos síntomas en un momento determinado pueden hablar de alguna malformación del tracto gastrointestinal. También bien significativo las manifestaciones que tienen los recién nacidos desde el punto de vista neurológico. Un signo de chupeteo, la proyección de la lengua de forma sistemática, la mirada fija, son equivalentes convulsivos que debemos ser signos de alarma y en un momento determinado pensar que el recién nacido tiene un problema y debe ser evaluado de forma adecuada. Mi recomendación final es que ante cualquier signo de alarma que presente el recién nacido, acuda en forma inmediata a buscar una atención médica y no creer en mitos y creencias de que estos síntomas pueden ser producto de una mala mirada o de un mal diólogo. Un bebé recién nacido nunca debe dormir boca abajo, en todo caso de lado específicamente del derecho, para no comprimir su estómago. Así podrías evitar además la muerte súbita. Ahora, pendiente, porque ya sabes, lo importante es saber vivir.